Largo y penoso Largo y penoso Camino de rocío Largo y penoso Largo y penoso Y al llegar a la ermita Todos son gozo Y al llegar a la ermita Todos son gozo ¿Quién no le reza? ¿Quién no le reza? ¿Quién no le reza? ¿Quién no le reza? Y hasta banca paloma Flor de pureza Puse bandera Puse bandera Puse bandera Y en lo harto de un pino puse bandera Y en lo harto de un pino puse bandera Puse bandera y vino mi contraria pidiendo guerra Y vino mi contraria pidiendo guerra Contraria mía, tú te mueres de pena Contraria mía, tú te mueres de pena Yo de alegría Se oyó una voz, se oyó una voz Se oyó una voz en medio de la marimba Marimba mía, en medio de la marimba Se oyó una voz Se oyó una voz, fue la blanca paloma Marimba mía, fue la blanca paloma Que me llamó Y me decía Yo soy la reina y madre Y me decía Yo soy la reina y madre de la gracia Que no la quiera Que no la quiera Que no la quiera El confesó, me ha dicho Marimba mía El confesó, me ha dicho Que no la quiera Que no la quiera Y yo le he dicho Padre, marimba mía Y yo le he dicho Padre, si usted la viera Y es tan bonita Que es solo con mirarla Marimba mía Que es solo con mirarla La pena quita No la quiera Gracias.